Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en el Fitbit Verso 4. Lo primero que tenemos que hacer es enfrender nuestro reloj y después de eso tenemos que deslizar el dedo hacia abajo. Y aquí como ya tenemos primero el modo no molestar y de esta manera el modo no molestar está activado. Para desactivarlo tenemos que pulsar otra vez. Y bueno, si ha gustado el vídeo deja un me gusta o comentario. ¡Hasta luego! ¡Gracias!